Hola Saratubers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Sara y bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí en mi cuarto donde, es que, no sé si se acuerdan, pero es que borraron todos los videos de YouTube, otra vez. Porque el año pasado, el antepasado, querría decir, borraron todos los videos, entonces por eso no pude grabar. ¿Por qué? Porque estuve así y entonces por eso no pueden ver mi video y tuve problemas porque era muy gigante el video. Y entonces por eso tenía que hacer una cuenta de esas cosas aburridas, pero no la quise haciendo, entonces por eso no la pueden ver. El video que hice con mi prima letra y si salió todo mal, así se llama el título. Bueno, pero me dijeron que la compensaran. Bueno, entonces, venga, vamos a ir a mi escritorio. Vamos a compensarla. La vamos a compensar con una cosita. Aquí tengo todas las cartitas que ella hizo. Esta fue la mía, hice un anillo, ella hizo un espagueti, ella dice que hizo un espagueti. Yo hice una pizza, ella hizo una torre, dice ella. Y yo hice un muñeco. Así. Pero vamos a dibujarle una cartita. Voy a dibujar esta que ella dice, porque yo cuando yo le puse a decir cosas, me enseño. Lo siento. Me Per Per Donas Me Perdonas Alexis Alexis Yo puse, lo siento, me perdonas Alexis Voy a poner su respuesta, yo le voy a poner aquí su respuesta Sí o No Sí o no Y aquí voy a dejarle a la niña, si me perdona Aquí voy a dejar la niña, por si se me perdona Y si dice que no en la niña esa, pues entonces ya vale Vale, y le voy a agregar una galleta Una galleta La voy a pegar Aquí tengo un poco de plasticola No sé cómo pegársela No sé cómo pegársela Cerré la habitación Es que tengo problemas con la silicona Ay, ya va a salir Voy a pegar el tamponcito a esto Ya lo pego Qué duro estáis Pero no le da nadie Si es que se lo pegué Ahí está Lo dejo en el otro lugar Y ya que tenga el pegado aquí Se lo voy a pegar Creo que es lindo Aunque no es mucho Pero bueno Tengo la misma ropa del video Pero ustedes no lo vieron No sé si está ya muy bien Voy a ponerle aquí Alexis Sara T Ale Ah, le puse T Alexis Creo que ahí Creo que ahí va Ahí Díganme si ustedes Tengo que apresurarme Porque me voy a hacer Que el video se me alarga Y no podré subir Este también Vale, Sara Tú ves Entonces Creo que voy a hacer Creo que voy a hacer Un sobre Y después llamo a la Camila Para que se lo envíe Y no diga De quién Y yo le diré Yo le daré Las especificaciones Y le diré Si me perdonas También Le voy a dejar Otra cajita aquí Le voy a pedirme Si me Per Per Donas Donas Nas Ven Ven A El Cuarto Se va a dejar Como un signo De Susificaciones No, voy a dejar Tu Yo Tuyo Se lo voy a dejar De la Camila Voy a hacer Como un trámite De Pero esto será El próximo video Chau, chau 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 Chau